¡Fue así! En 1995, el batallón de infantería número 49, Juan Bautista Solarte Obando, combatieron contra las fuerzas adversas durante más de 20 horas en la zona rural. La unión de varias compañías encargadas de ejercer control territorial en el departamento del Caquetá, en la Daca de los 80. En sus prendas, sombrero balón, camisa y pantalón ámbiles de color blanco y faja roja, puñal. Camila Amarilla y Chapo de Lata, en el centro. Apreciamos el uniforme de la Guerra de Corea, utilizada por los valerosos soldados que integraron el batallón de infantería número 1, Colombia, en el cual participaron en el conflicto desarrollado entre 1950 y 1954, que cesó por el armentismo entre los dos Coreas. Tenían casto rígido para proteger a los soldados durante los desplazamientos, con armas recordadas hasta las rodillas. Y su arma de dotación fue carabina M1. Finalmente, el uniforme de las Naciones Unidas es utilizado desde el año 1982. Debemos el sudor y el sacrificio. Prometemos mantener su legado y la experiencia en el campo de combate que nos permite hoy escribir un nuevo capítulo de nuestra historia con moración. Vamos a parar un momento de lectura y les voy a pedir que ellos me le regalen un aplauso. La Banda de Guerra, la décima segunda brigada de nuestro ejército nacional, interciente del batidón de apoyo de servicio para el combate número 12, compuesta por 35 soldados. ¡Un aplauso para nuestra Banda de Guerra! ¡Un fuerte aplauso para ellos! Luego, en julio de 1983, la Escuela Inocencio Chinjá inició la formación de 84 suboficiales en varias especialidades. Y el 10 de enero de 2009, la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, incorporó su sentido. Cada una de las banderas identifica a las unidades tácticas. Los oficiales que las portan con orgullo llevan en sus manos los estandartes representativos de la infantería, logística y caballería. Es así como hoy, hombres y mujeres de distintas profesiones se han hecho oficiales de la Reserva del Ejército, aportando sus conocimientos sin ánimo de lucro a la causa. Activado el 29 de abril de 1932, siendo la unidad militar más antigua, el Departamento del Caquetá ha sido fundamental en la historia. Actualmente hacen parte del Comité Departamental de Decisión del Riesgo, el que apoya con maquinaria y personal cuando se presenten situaciones calamitosas. ¡Un aplauso! Nos preparamos para recibir el bloque determinado Departamento del Caquetá, algo que le ha hecho bastante daño a nuestro territorio, pero aún así lo hemos sabido soportar salir adelante gracias a este bloque determinado comunitario. ¡Para el caula militar Caquetá! Actualmente la Compañía Antimotríguez en el Departamento del Caquetá, que está a cargo del batallón de apoyo de servicios para el combate número 12, General Fernando Serrero Unido. Son escogidos, teniendo en cuenta sus capacidades y la vocación de servicios. Son encargados de velar por los cuidados de aquellos héroes que ven comprometida su integridad. Se dio el saldo de la caballería montada en especializada y de mecanizada, teniendo que entre 1972 y 1973 se adquirió la primera flota de vehículos. Este hermoso Departamento del Caquetá, para ello está el Grupo de Caballería Mecanizado Número 12, General Lamor Arturo Rincón Quiñones. Están nuestros soldados, que día a día están en las vías, en las carreteras, garantizando la seguridad y tranquilidad de este hermoso departamento. Haga de realizar mantenimiento de seguridad de nivel a los equipos de combate, tales como excavadoras, retroexcavadoras. Prestar servicios como sexto distrito perteneciente al Departamento de Policía Huila y atendiendo la solicitud hecha por la comunidad de la región. Para apuntar los desafíos en materia de convivencia y seguridad ciudadana sobre la concepción del direccionamiento basado en el humanismo, con sentido comunitario, responsable y efectivo, en coherencia con los principios y valores institucionales que permiten contribuir con un país. ...preciar a ustedes el bloque de femeninas al mando de la señorita teniente Marta Niño Montoya. Representan estas mujeres la mujer líder de la lógica y el manejo de la información delincuencial puesta en beneficio de la administración de justicia, contribuyendo a la consecución de una paz estable y duradera, llegando en ocasiones a ofrendar sus vidas en cumplimiento del deber. ...en compañía del Grupo de Operaciones Especiales GOES del Departamento de Policía Caquetá. Un aplauso, por favor, para ellos. ...y aquí una presentación de la tecnología de la Policía Nacional, el robot T-Caliber 5. ...es la dependencia de la institución del Servicio de la Paz ...es la encargada de asesorado. ...es el sacamento del Departamento de Policía Caquetá, con cada una de sus especialidades de servicios, que en su rol desempeñan... ...organizado a través de la aplicación de procesos, procedimientos y herramientas de planeación, seguimiento y evaluación. ...simular su comprensión y práctica como herramienta fundamental para lograr la convivencia pacífica y solidaria en nuestro país. Aquí está la muestra del bloque cívica, juvenil e infantil. ...conciencia efectiva de solidaridad, autorregulación y disuasión. ...para la dirección de... ...a continuación tenemos los guías caninos. Esto es importante dependencia de cada una de las labores que realizan nuestros campesinos para parar la tierra. Y aquí está la muestra. ...focadas a la atención integral de la ciudadanía bajo el tema de la fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Un aplauso para el CTI. Y aquí, estos señores encargados de investigar estos jóvenes que inician en el Colegio Cortelén Sergaitán. ...cuál es el canal de los locales de Vesquenico, de los periodistas que están aquí presentes para subir y que es el voto de su felicidad. Al canal nacional... ...por nuestra raza, así es, un fuerte aplauso. ...que caracteriza a los colombianos y a los cateteños. ¡Dio me diga, jóvenes! ¡El futuro de este hermoso territorio! Creo que sí, tenemos que recordar que uno de los bomberos voluntarios incluso ha permitido... ...a cuidar cada día y a prestar siempre este servicio abrigado de los bomberos de la ciudad de Torreja. Así, así se saluda, ¿no? A las personas que tienen discapacidad auditiva. Así es, correcto. Así que pues a ellos un aplauso muy especial. La institución educativa, la Salle. Ya vamos a contarles de ellos. Ya vamos a estar... Ustedes, en este momento podemos apreciar la Academia de Tecondo, fundada el primero de febrero del año 2007, bajo la dirección del maestro Julián Alberto Rojas, a mi mera. El área de Florencia, el Cundull, a cargo el director Carlos Fernández, Fernando Tupo. Un aplauso para los señores del INPEC. Ellos son los encargados de prestar la seguridad en estos diferentes centros penitenciarios. Con un aplauso inmensísimo para el INPEC, que hoy está con nosotros, conmemorando los 208 años de independencia. Son los señores del INPEC. Gracias, por favor. ¡Y nos ayudará! ¡Fu Flexión! ¡Quieta! ¡No! 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 ¡Dośli! ¡Es poner en el enero detrás! Gracias por ver el video.